El equipo de los Bravos El número 32 en su espalda, Anthony Gómez, así es, Anthony Gómez viene a lanzar Anthony Gómez viene a lanzar por parte De los Bravos, así que la labor monticular de Walter Silva La labor monticular de Walter Silva, 6 entradas, 3 bateadores Le anotaron hasta el momento 4 carreras Le conectaron en la primera entrada, 1, 2, 3, 3 imparables 1 en la tercera, 4, 1 en la quinta, 5, 1 más en la sexta, 6, 7, 8 imparables Por parte del equipo de los Diablos Rojos del México Bueno, pues aquí está por lo pronto Anthony Gómez Anthony Gómez viene a lanzar por parte del equipo de los Bravos de León Recetó 2, 3, 4, 5 chocolates 5 chocolates para Walter Silva Concedió 2 bases por bola Bueno, una base por golpe y una base por bola Para Walter Silva, deja 3 hombres en las bases Mientras tanto, Anthony Gómez, pitcher zurdo, bateador zurdo Enfrentar a Iván Terrazas con la casa llena 4 carreras contra una, 9 imparables Fueron los que recibió al final de cuentas Walter Silva Son 3 errores por parte del equipo de los Bravos 0 para los Diablos Rojos del México Batazo la pelota de Faula acá por el rumbo del jardín izquierdo En los años 60, cuando hablamos de grandes bateadores Recuerdo aquel récord que rompe Ronnie Camacho Al conectar 39 cuadrangulares jugando para los Pericos de Puebla Luego en el 64 rompe el récord de conrones Héctor Espino Con 46, ese récord que tenía Ronnie Camacho Luego después aparece Jack Pierce, el destripador Con el equipo de los Bravos de León En el Romo Chávez, ahí en Aguascalientes Y es en ese parque han pasado tantas cosas Tantas cosas que pasaron a ser A ser sublimes dentro de la historia del béisbol mexicano En ese Romo Chávez, precisamente el lanzamiento Va en tiro a tercera, se lanzó una facial espectacular Por allá, José Augusto Figueroa Ahí, en ese parque justamente El destripador Jack Pierce Conectaba 54 cuadrangulares Rompía el récord del Superman de Chihuahua Doctor Espino Pero ahí en ese mismo parque Derek Bryan conectaba 4 cuadrangulares Y se convertía en el primero en conectar 4 cuadrangulares en un juego Lanzamiento rumbo al pato Batazo la pelota de Faula acá por el rumbo de primera Parecía, todo parecía indicar que era el A1 número 27 Para Derek Bryan Después, él mismo decía que nunca había que Pues ni cantar victoria ni sentirse derrotado Hasta que no cayera el último out Ahí, justamente, cuando la gente pensaba que era el A1 27 Conectó a Derek Bryan el cuadrangular número 4 Para convertirse en el primero en hacerlo En la historia de la liga mexicana de verano Presenta Antony Gómez el zurdo, lanzamiento rumbo al plato ¡Sin tirándole! Lo engaña totalmente a caminar descalzo Y con el campo ardiendo Lo manda liquidado Vamos a ver si ya está lista mi compañera Chaneli Allá en el terreno de juego Chaneli, ¿cómo estás? Cuando va Paquín Estrada caminando tranquilamente Ya estamos aquí desde la caseta de los bravos de León Donde el día de hoy están cayendo cuatro carreras por uno Frente a los Diablos Rojos del México Así es, Paquín Estrada manda llamar a otro lanzador Va a hacer la labor estupenda por parte de Antony Vázquez Perdón, a Antony Gómez Chan Poche va a terrazas por la casa de León Bueno, pues ahí está Mante Juárez Viene Mante Juárez